Subtitulado por Jnkoil y y y y y Hola guys, welcome back to my youtube channel Raju Vlogs Gopal Now we are going to Sanchi Waiya waiya am I don't know why you are here I don't know why you are here ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? No, no. Está siendo los eh, pero sí. No, no! ¿Tú vas a visitar la una isla? Luego, ya te vas a visitar. ¿Estás una vez? ¡Ey! ¿Ey fue? ¡Ey! ¡Se te ha aguado! ¡Ey! 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 ¡Ey, unince! ¡Ey! 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 ¿Eso es lo que estás haciendo? Como están me ocupando ¿Eso es lo que está pasando? ¿Me oas? ¿Eso es? ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Puedo hacer el camino? ¿Probemos? ¿Puedo hacer el camino? ¿Puedo hacer el camino? ¿Puedo hacer el camino? y 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 ah y finalmente estamos en el centro de la ciudad y ustedes pueden ver que es un centro de la ciudad y vamos a ir a la ciudad conmeyeron de vida el que las albón pueden ver que estoy acá de las 2 minutos muy bien aquí aquí hay un buen error aquí hay un error aquí vamos a la la aquí nos vamos a tomar con y y y esto ahora se entrió así que ahora estamos llegando a la casa de aquí aquí vamos a tener una tiqueta entonces vamos a tener una tiqueta entonces vamos a tener un tiqueta vamos a tener una tiqueta vamos a ver el ticket y hay un tiempo porque el online es el alcalde el 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 i'm going to leave out without a ticket ah i'm here with a audience so we'll do this a little76 because it's filed without a ticket Negúinticamente es 민주 es un creativo Cómo irro Healing El Normal TransPLOS en este caso hay que hay muchos muchos de los turistas y algunos dicen que les públicos son muy grandes parece que yo no hay muy bien aquí pues aquí tenemos que ponerlo en parking un parque 2 garras y aquí está y una y una de la que se tiene que ponerlo se acerca de la razón en este lugar ahora vamos a entrar ¡Suscríbete!